Muy buenas noches Bárbara y a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 94.9 la frecuencia modulada de la Universidad de Colima, Universo FM, pero también que nos visualizan o nos escuchan a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho, el Facebook oficial Facultad de Derecho Oficial y el canal de YouTube Facultad de Derecho Ucol. Y bueno, como cada miércoles en punto de las 20 horas se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Nuevamente, ¿cómo te encuentras Bárbara? Muy bien, ¿no? Gracias, pues feliz otra vez de encontrarnos aquí como cada semana con nuestra audiencia. Además, recordarles cada sábado también pueden sintonizar la retransmisión en punto de las dos y media de la tarde. ¿Por dónde? Pues aquí mismo en esta Universidad de Colima. Y el tema de hoy, además, la verdad es que está súper interesante. Estoy muy emocionada también por el invitado de hoy. El tema es bioderecho. Sí, es Bárbara. De hecho, el miércoles pasado tuvimos una conferencia magistral que nos impartió desde Murcia, España, nuestro invitado que justamente está como entrevistado esta noche. Pero bueno, antes de pasar a la versión de entrevista, ¿qué te parece si primero abordamos la editorial del día? Que nos comparte, como cada miércoles, nuestro amigo el doctor José Ángel Méndez Rivera, quien es profesor investigador de tiempo completo de nuestra facultad. Adelante, doctor. Le escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues, el editorial de hoy lo he titulado El bioderecho en el ordenamiento jurídico. Para algunos tratadistas del tema, a diferencia de la bioética que requiere de una justificación filosófica, el bioderecho constituye un reto empírico científico para los ordenamientos jurídico positivos, surgidos en el último tercio del siglo pasado, sin duda por la paulatina aparición de normas jurídicas, pronunciamientos judiciales o documentos de derecho internacional, dirigidos a afrontar problemas que presentan ciertas características que tienen que ver con las implicaciones jurídicas de las ciencias médicas y de las biotecnologías asociadas a la vida humana. Sin embargo, el espectro jurídico del bioderecho se ha ido ampliando progresivamente a aspectos jurídicos relacionados con experimentos en animales y plantas. Es así que el bioderecho puede ser considerado como una disciplina jurídica autónoma que junto al estudio jurídico de los aspectos biomédicos del ser humano incluye la protección de la materia viva en su estado natural cuando hay intervención en esa materia viva mediante manipulación a nivel genético de animales y plantas. La seguridad biotecnológica y la necesaria protección jurídica de los logros científicos obtenidos hasta ahora, sin duda, nos llaman a incluir nuevos elementos de reflexión en lógica jurídica y en ética particular de la vida o bioética, pues todo indica que el avance en la materia nos lleva a esperar nuevos hallazgos y mejores conocimientos. Desde el punto de vista de las tradicionales divisiones del saber jurídico, se puede afirmar que el bioderecho que se ocupa de aspectos particulares de la vida es metodológicamente transversal como el derecho ambiental que se ocupa de los aspectos generales de la vida en el planeta. Y desde el punto de vista de su relevancia, el bioderecho protege derechos, bienes y valores bioéticos que requieren claramente de una máxima protección jurídico-normativa de carácter positivo a nivel constitucional, sin perjuicio de la correspondiente justificación bioética, ya sea desde una corriente ética de carácter ontológico o ya desde una corriente ética de carácter instrumental, que incluye desde luego la solidaridad con la vida humana en países pobres, sin acceso a la vacuna y aún azotados con la pandemia del COVID. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de esta Facultad de Derecho, justo por la editorial del día de hoy y, bueno, por la lectura del mismo. Así es, Bada, incluso para quienes nos acaban de sintonizar, les hacemos de conocimiento que abordamos en el programa de esta noche el tema bioderecho. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el doctor José Ramón Salcedo Hernández? Él es fundador del Centro de Estudios de Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Murcia en España, a quien le agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación para colaborar con nosotros y que esté justamente desde esa región española transmitiendo esta entrevista. ¿Cómo se encuentra usted, doctor José Ramón? Buenas noches en Colima, buenas madrugadas en España. Buenas noches en Colima, muy bien. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros para poder compartir lo que yo sé del yo derecho, más o menos. Así que a vuestra disposición. Gracias, doctor. Bienvenido. Y bueno, nos gustaría primero partir de qué diferencia existe entre bioética y bioderecho. ¿Nos puede compartir? Bueno, esta es la cuestión fundamental. Es fundamental porque el bioderecho precisamente surge como consecuencia de advertir que, lo que decía yo el otro día, que las bioéticas, porque en mi opinión la bioética como tal no es una realidad, las bioéticas, pues no son capaces de dar respuestas a los interrogantes que nos plantea el mundo moderno. ¿Por qué? Bueno, el bioderecho es una conjunción de, es un trabajo interdisciplinar y multidisciplinar. Yo no sé si me atrevo a decir que es una ciencia, a lo mejor solamente es un método de trabajo, es una metodología, pero es una metodología en que trabajamos de manera conjunta juristas, eticistas y expertos en ciencias de la vida, de la rama de que se trate, la medicina, la veterinaria, la biología, depende del tema en cuestión que estemos abordando. Entonces, conjuntando esas tres disciplinas, pues podemos dar solución a las cuestiones que se nos están planteando como consecuencia del avance de la tecnología, de la biotecnología. Partiendo de una interrogante, ¿todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable? Sería el primer interrogante. Y en caso de que lo sea, o que sea éticamente aceptable en parte, ¿dentro de qué límites jurídicos? Esa es nuestra gran pregunta siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que la bioética, que fue la primera rama que surgió, pues en un principio trató de dar, y trata de dar respuesta a estas cuestiones desde el punto de vista ético. Pero, ¿qué ética está detrás de la bioética? Hay muchas bioéticas. Hay bioética de orientación cristiana, de orientación judaica, de orientación humanista, cada una con sus principios, con su propio código ético. Y claro, cada código ético, si lo aplicamos a un mismo supuesto, los resultados son distintos. Y eso no nos vale. Entonces, nosotros desde el bioderecho partimos de una ética civil, de una ética del consenso basada en principios universales, como por ejemplo los derechos humanos, a partir de la cual, de esa ética que llamamos mínima, construimos nuestra reflexión avalada por lo que nos dice la ciencia sobre un determinado supuesto concreto que estemos planteándonos y lo que el derecho establece para intentar llegar a una solución más justa. Ahí estaría todo el centro del bioderecho. Ahora, doctor José Ramón, la siguiente pregunta sería, ¿en el bioderecho prevalece lo público o lo privado en cuanto a libertad de decisión? Bueno, la libertad de decisión es algo fundamental dentro del ser humano. Estamos en el ámbito de la dignidad. Fundamentalmente lo que estamos planteando con los derechos humanos de cuarta generación es el ámbito de la dignidad y de la libertad, así como el del respeto a la propia intimidad y a la privacidad de la persona. ¿Prevalece lo público o lo privado? Pero evidentemente se trata de materias que afectan directamente a la persona y a lo que es su parcela más íntima. Por lo tanto, hay una fuerte prevalencia de la autonomía de la voluntad y desde ese punto de vista de lo que es mi concepción personal, específica, privada, si queremos llamarla, de las cosas. Esto no significa que el bioderecho sea parte de conservaciones de lo público, no, porque tiende a otra cosa que es la justicia. Y para llegar a la justicia siempre hay que ponderarlo las necesidades de mi autonomía de la voluntad con que efectivamente se estén cumpliendo con los parámetros de justicia que hacen que podamos convivir en una sociedad donde todos tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de posibilidades. Luego sí, partimos de un ámbito muy privado porque pertenece a la dignidad, pero lo extrapolamos hacia ese ámbito público donde tenemos que hacer prevalecer la justicia. Oiga, doctor, bueno, está comentando el tema de la dignidad, la privacidad, la autonomía de la voluntad. ¿Cuáles suelen ser los temas más recurrentes en el bioderecho? Bueno, a día de hoy, ciertamente lo que tiene mucha incidencia, sobre todo por el avance de la ciencia en el ámbito del bioderecho, son aquellas cuestiones que están relacionadas bien con el inicio de la vida, bien con la aplicación de la genética a todo lo que es el ámbito constitutivo del ser humano. Es decir, desde que se secuenció la cadena de ADN, desde que podemos intervenir en esa cadena de ADN, desde que conocemos técnicas como la CRISPR, que nos permite cortar secuencias de esa cadena de ADN y configurar, de alguna manera, cuál puede ser el resultado del ser humano que ahí surja, pues esto ha sido una de las grandes temáticas de la ciencia actual del bioderecho, junto con todo lo que supone el ámbito de la neurociencia, de la mejora humana, de la búsqueda de posibilidades de cambiar la propia entidad constitutiva del ser humano, porque ya empezamos a ser posible, ya empieza a ser posible a realizar todo esto. Sin embargo, el bioderecho verdaderamente surge no tanto con temas relacionados con el inicio de la vida, como con temas relacionados con el final de la vida. Surge precisamente con aquellas grandes cuestiones que se plantean cuando tenemos que plantearnos a una persona en estado vegetativo, si eso es digno, permanecer de esa persona así, de esa forma de vivir, si podemos retirarle un respirador, si podemos retirar la alimentación artificial, si podemos hacer cualquier cosa con una máquina para mantener a una persona con vida. Es decir, surge con todo aquello que hace referencia a la dignidad de la persona cuando ya está en su fase más de declive. Entonces, esas son como las dos grandes áreas de intervención del bioderecho, dentro de lo que se refiere al ámbito clínico-sanitario, puesto que el bioderecho tiene una proyección que va a otras muchas ciencias, no solo al ámbito sanitario. La siguiente pregunta, doctor José Ramón, sería, ¿podría el bioderecho tener conexión con el derecho ambiental en temas como la industria de los biocombustibles, por ejemplo? Ciertamente, el bioderecho, lo decía hace un momento también, tiene mucha conexión con otras ciencias. Y una de las principales ciencias con las que tiene precisamente conexión es con el ámbito medioambiental. Y no es simplemente porque esto haya sido algo que se nos ha ocurrido a quienes trabajamos en esta temática, sino porque es que se deriva directamente de la propia realidad del bioderecho. Hasta tal punto que en nuestro centro de estudios en bioderecho tenemos una sección completa dedicada al bioderecho medioambiental. Y se llama, que se denomina bioderecho ambiental, y que además lidera una compañera mía, que es Blanca Soro Mateo, que es especialista en Derecho Ambiental, y que es la que está llevando adelante todo el ámbito del bioderecho ambiental. Incluso tenemos diferentes grupos de investigación que hemos creado para, estamos en proceso de transformarnos en un instituto de investigación, pues esos grupos de investigación, uno de ellos es del bioderecho ambiental, el otro es del bioderecho salud, ética y tecnología, y el tercero es del bioderecho sanitario, para recoger todo lo que es el bioderecho. Por eso, claro, que tiene que ver mucho con el derecho ambiental, con el ámbito ambiental. ¿Por qué? Pues porque es un tema de salud fundamental todo lo que hace referencia al medioambiente. Todo ello repercute en el ser humano. Todo esto repercute en las generaciones futuras, porque nosotros estamos construyendo un entorno y un ser humano que va a repercutir y va a tener trascendencia cara a las generaciones futuras, con lo cual tenemos mucha responsabilidad con lo que hagamos a día de hoy. Y esa gran responsabilidad no solo hace referencia al ser humano, al individuo, sino al entorno en el que vive. Y el entorno en el que vive es ambiente, es ecosistema, es cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos, hasta dónde podemos avanzar, hasta dónde tenemos que poner ciertos límites. Entonces, y además, muy relacionado con todo aquello que de alguna manera pueda generar nuevas posibilidades de dirigirnos al entorno medioambiental sin dañarlo, como hemos venido haciendo durante siglos atrás, por el uso de tecnologías que evidentemente suponían un beneficio para la persona, esa visión antropocéntrica del hombre, pero estaban suponiendo un perjuicio muy claro para lo que es el medioambiente. Por lo tanto, muy mucho que ver con el ámbito del medioambiente, por supuesto. Usted hace referencia a estos límites que se tienen que encontrar, y justamente surge la pregunta, ¿cómo se relaciona el bioderecho con la filosofía del derecho? ¿Nos puede comentar? Bueno, no es que exista una relación directa con el ámbito de la filosofía del derecho. Lo que sucede es que los principios que utiliza muchos de ellos provienen de lo que ha sido la reflexión filosófica desde la antigüedad y que se han traducido después en una reflexión filosófica sobre los principios del derecho. Lo importante es que detrás tanto de una reflexión filosófica como detrás de una reflexión jurídica, siempre tiene que haber unos postulados éticos que nos digan qué es lo más procedente para que el ser humano vive en dignidad y alcance lo que yo vengo diciendo desde hace, yo creo que constantemente, que es lo que busca el ser humano, que es ser feliz. Nosotros las personas lo que buscamos es ser felices y entonces todas las ciencias, la filosofía, el derecho, las ciencias de la vida, todas lo que tienen que propender es saber cómo podemos hacer que el ser humano, que la persona sea cada vez más feliz. Claro, desde ese punto de vista estamos haciendo una reflexión de carácter social, de carácter profundo, de carácter intimista y esto es algo muy propio y que es propio, por supuesto, de lo que es la reflexión filosófica, pero que también lo es de la reflexión jurídica que en muchas ocasiones lo hemos dejado en el ámbito positivista y es mucho más. Hay que ir a una reflexión más profunda apoyándonos en lo que nos está diciendo la ciencia a día de hoy, que tiene que ser nuestro sustento para después ética, reflexión filosófica, reflexión jurídica, que todo eso nos pueda llevar a lo que decía al principio, a una solución más justa a las necesidades de las personas a día de hoy y cara a las generaciones futuras. Híjole, bueno, sin duda, pues todavía nos gustaría plantear más preguntas. Recuerden nuestro auditorio que en la semana pasada el doctor nos acompañó en una conferencia magistral la cual la pueden sincronizar en nuestras redes sociales y por lo pronto, ANOC, agradecemos al doctor José Ramón Sacedo Hernández, fundador del Centro de Estudios de Bioderecho, Ética y Estudios de la Universidad de Murcia en España. Continuamos ahora con el resto del programa y le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayera Flores, perdón, responsable del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien además nos va a hablar sobre el tema del derecho a la convivencia. Buenas noches, es un gusto poderles saludar maestra Bárbara, doctora ENOC, pero sobre todo y especialmente a nuestros escuchas, el tema que hoy trataremos está contemplado a partir de una serie de preguntas que nuestros usuarios han considerado pertinente poner a nuestra consideración y va vinculado con el derecho de convivencia. Así el iniciado mayoral son los radioescuchas y los propios usuarios del bufete jurídico quienes plantean interrogantes, por ejemplo, una de ellas es ¿quién establece la convivencia con los hijos? Bien, en ese sentido es importante establecer que son los propios padres quienes en principio podrán establecer esta situación de convivencia de cómo se va a realizar la dinámica con los hijos. Hay que considerar que esto lo tendrán que hacer, no tiene formalidades, pero lo podrán hacer y se sugiere que sea por escrito para evitar problemas posteriores. Oye, doctor, y bueno, sabemos que por supuesto la responsabilidad está en mamá y en papá sobre el cuidado y la convivencia que deben sostener los menores con sus progenitores, pero ¿qué sucede si no se ponen de acuerdo? ¿Qué se puede hacer? en este caso pues tendremos que acudir este maestro ante un juez de lo familiar para que sea este ante esta problemática quien resuelva la dinámica de convivencia, establezca días y horas en que se va a llevar a cabo esta convivencia con los hijos. Ahora, licenciado, también otra pregunta que nos han hecho con cierta frecuencia incluso ahí en el bufete jurídico recordará es si existen límites en el derecho de convivencia. En principio podemos establecer que no existen límites. Los padres cuando tienen la convivencia con sus hijos pues se entiende que deben de compartir también las actividades de estos, es decir, tanto las actividades académicas y extra académicas pues deben de compartir a los padres. Sin embargo, bueno, este derecho sí se puede limitar, sí se puede suspender o en algún momento pueden establecer alguna condición para que se pierda. Esto, bueno, inevitablemente lo tiene que hacer un juez, no puede quedar al agrito de alguno de los papás, tendrá que ser un juez. Les pongo un ejemplo, cuando existe riesgo de lesiones o de daño al menor, bueno, se puede limitar y se puede llevar a cabo una convivencia vigilada. Cuando existen actos de violencia o que se suspende incluso la patria potestad, también se puede suspender la convivencia. Aquí atendiendo sobre todo el bien superior del niño. Bueno, maestro, ¿qué tal? Sí, vamos, invitamos a nuestra audiencia a que esta y más preguntas las consulten a través de nuestras redes sociales, las propongan también a través de nuestras redes sociales, además pueden contactarnos de manera personal en las instalaciones de la Facultad de Derecho ubicada en kilómetro 3.2 de la carretera Colima-Guadalajara Colón el 10, aquí en la Facultad de Derecho, o bien a los teléfonos 312-31-6-10-71 o por Facebook. Claro que sí, este, tengan en cuenta que este derecho pues es un derecho de los hijos, no es un derecho de los papás y entonces atendiendo el bien superior de los propios hijos, bueno, hay que resolver esta problemática. Muchas gracias, que tengamos buen avance. No, a usted, gracias, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coronador del bufete jurídico de nuestra facultad, por compartir con nosotros sus conocimientos y la experiencia que se genera a partir de ese espacio clínico. Y bueno, el tiempo se ha acabado ya para este programa, Bárbara, como cada miércoles en punto, las 20 horas iniciamos y bueno, llega un momento en que debemos concluir, no sin antes agradecerle a todas aquellas personas que están detrás de la pantalla, que hacen posible este programa, el equipo de producción, al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la doctora Jessica Cristina Romero Michel, a la doctora Diana Sánchez Espinosa, el maestro Nelson Ocon Gutiérrez, la licenciada Alejandra García y la licenciada Reina Andrade, pero sobre todo, como siempre decimos, Bárbara, gracias a todas aquellas personas que dedican parte de su tiempo para escucharnos y que seguramente nos seguirán escuchando por muchas temporadas más. Que tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches.